Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y ahora tenemos la nueva caja Valiant Souls y recuerden que con cada nueva caja nos dan 500 gemas así que recuerden ir por sus gemas en el arcón el arcón es el que está aquí bueno, ahora sí, empecemos con mi review mi opinión sobre la nueva caja por supuesto, no mencionaré todas las cartas nada más mencionaré los arquetipos que trae la nueva caja y las cartas que se pueden usar en casi todos los decks bueno, las mejores cartas que considero yo y bueno, primero los arquetipos el primer arquetipo serían los Karakuri los cuales son monstruos que se caracterizan por ponerse en modo ofensa cada vez que son atacados bueno, también tienen otros efectos también tenemos los héroes enmascarados hay unos cuantos por ahí y también obviamente el cambio de máscara que es lo más importante para los héroes enmascarados ahora también tenemos los Paleozoicos los cuales son cartas de Tarampa que cada uno tiene sus efectos pero además cuando están en el cementerio pueden ser convocados desde ahí como un monstruo de agua de 1200 de ataques, 0 de defensa, nivel 2 y que no son afectados por monstruos no son afectados por los efectos de monstruos así que tienen efectos decentes pero bueno, es la que tiene un mejor efecto por sí sola o sea, por ser carta de trampa tiene un mejor efecto y bueno, lo de convocarse como monstruo pues todas tienen lo mismo así que da igual luego también tenemos los Engranagia tenemos el arquetipo de Engranagia y también tenemos el arquetipo de las Amazonas bueno, esto ya lo teníamos desde antes nada más que ahorita le dieron soporte más soporte y bueno, ahora sí me voy a ir a los que me parecen las cartas más importantes del pack para luego dar mi opinión de si vale la pena o no vale la pena entonces, las cartas más importantes yo creo que serían héroe, visión, de bruja, asaltante esta carta puede ser convocada por sacrificio sacrificando cartas de trampa también o sea, se puede sacrificar un monstruo y una carta de trampa o dos cartas de trampa o dos monstruos y al ser convocado por modo de sacrificio o sea, por una convocación normal puede destruir todas las cartas de magia y trampa del oponente es muy buena contra los dexidas y contra otros dex también y de hecho, también se puede aplicar con dex que sean de trampas o sea, por ejemplo, Odion que tiene dex de trampas puedes poner esta carta como tu monstruo jefe como tu monstruo más poderoso y ya que tiene muchas cartas de trampa entonces nada más colocas dos sacrificas dos y pum, ya tienes a tu monstruo poderoso destruyes todas las cartas de trampa de tu oponente y pues bueno, ya puedes atacar fácilmente y también, aquí están metiendo las paleozoicos así que, este puede ser el sustituto de las cartas de trampa de Odion y como son monstruos que se pueden ser convocados pues puedes usarlo con la bruja las colocas, las sacrificas y pao, tienes la bruja también así que, es una buena institución para todas las cartas de trampa de Odion si es que quieres poner otras cartas de trampa que sean también monstruos, por supuesto y bueno, esa es una de las cartas la bruja luego tenemos, bueno, estas más bien son para el futuro nada más quiero mencionar esta porque son tokens que puedes activar en el turno del oponente así que son tokens que te pueden salvar de ataques y bueno, estas más bien van como para un deck de oscuridad ya que puedes sacrificarlas para monstruos de oscuridad así que, más o menos luego tenemos tratados de mundo oscuro es un motor de robo por eso es que es importante pero como para cualquier deck pues no, nada más son para decks que quieras que sí o sí robar que tengas que robar o sea, si para decks que intentes hacer OTKs es buena o para, por ejemplo, para un deck de exodia también es buena pero bueno como dije, no es tan buena para cualquier deck por el hecho de que ayudas también al oponente así que si tu objetivo no es hacer un OTK pues no es bueno la siguiente es Canadia Paleozoico esta carta nada la voy a mencionar por su primer efecto el hecho de que seleccione un monstruo boca arriba que controla a tu adversario cámbialo a posición de defensa boca abajo esto es como un Book of Moon, creo que se llamaba si, Libro de la Luna, creo que era que se llamaba que cambia un monstruo de que esté boca arriba a que esté boca abajo pero bueno, creo que esta carta era mejor porque puedes seleccionar incluso uno de tus monstruos y poder usar sus efectos de volteo si quieres pero bueno, esta carta te puede salvar de un monstruo o incluso negar el efecto por ejemplo, si tu oponente tiene el combo de Cyberstain con el Rey Ohama con eso ya no puedes hacer absolutamente nada ya que te bloquea todo el campo pero, tu tienes a la Canadia entonces la colocas luego el siguiente turno te esperas y ya en tu turno la usas pones a su Rey Ohama boca abajo y listo, ya puedes usar tus campos ya puedes convocar un monstruo y matar a su Cyberstain que seguramente te está atacando en cada turno ya con eso, lo eliminas así que, es bueno digo, no es una esclusa ya que la esclusa no le permite a tu oponente cambiar de posición al monstruo esta simplemente es por un turno que lo pone boca abajo pero bueno, puedes negar un efecto o lo que necesites en el momento así que está decente por eso creo que es su R porque el hecho de que aun cuando no uses el efecto de que sea un monstruo de todas maneras puedes usarlo como carta trampa y bueno, de todas maneras también lo puedes usar como monstruo porque si no, ya te activas en la cadena en una cadena la activas y listo puedes tener un monstruo extra simplemente ahí como defensivo y ya así que está decente y luego por la última la última es la que creo que es la más decente de este pack el techo de agujas cuando hay 4 o más monstruos en el campo destruye todos los monstruos boca arriba eso quiere decir que si tu ponente tiene 3 monstruos y tu convocas a uno lo puedes colocar incluso activas esta carta y le destruyes todos los monstruos al oponente y tu monstruo como está boca abajo pues se cuenta como el cuarto pero no es destruido por el hecho que está boca abajo precisamente así que está decente creo que es la mejor del pack y bueno, no nada más eso también luego lo estuve pensando me dije, héroes del destino Wild Heart o Tenkabito no son afectados por cartas de trampa así que puedes convocar a ellos dos o sea, puedes convocar a uno de ellos y activar este efecto destruyes todos los monstruos al oponente y tu monstruo no es destruido pero bueno, aquí ustedes me dirán si sí o no funciona o sea, si sí o no esta carta cuenta al Tenkabito o al Wild Heart como el cuarto monstruo ya que pues, como sabes no es afectado por trampas el Wild Heart y el Tenkabito entonces no sé si esta carta los pueda contar o sea, no sé si si tu monstruo tiene dos Wild Heart y tú tienes dos Wild Heart tú activas tú no puedes activar esta porque no hay ningún monstruo oficialmente porque no son afectados por cartas de trampa o sí se puede activar y ninguno son destruidos bueno, ahí quiero que me comenten si sí se puede activar o no según yo sí se puede activar y los Wild Heart y los Tenkabito no son destruidos simplemente así que, bueno nada más lo quería decir para que conocieran un combo que sería bueno ya que existen decks de Wild Heart con Tenkabito que simplemente se basan en en que no les puedas activar en que tu oponente no te pueda activar cartas de trampa entonces ya con esto pues sería una gran ayuda si tu oponente tiene un monstruo muy poderoso pues ya lo destruyes con esto así que muy bueno y luego la última de las SRs solamente mencionaré una SR porque la verdad las otras son muy específicas de los arquetipos como por ejemplo las Amazonas o los héroes enmascarados así que no las mencionaré es esta ciclón doble esta carta ya ha salido antes en la Selection Box pero bueno lo que hace es que seleccionas una carta de magia y trampa que controles y una carta de trampa que controles el adversario las destruyes esta la razón por la que considero que es buena es por el hecho que es una carta de juego rápido a diferencia de otras cartas que destruyen también entonces lo que puedes hacer es activar una carta de magia o de trampa por ejemplo yo la usaba con el deck de Red Ice Zombies lo que yo hacía era pues activar mi mi resurrección de ojos rojos espíritu de ojos rojos ¿qué se llama? y ya en respuesta a esa activar el ciclón se revivía mi dragón negro de ojos rojos y aparte podía destruir el mismo espíritu junto con otra carta de trampa del oponente así que era muy buena en esas situaciones y bueno puedes activarla con cualquier cosa o sea puedes activar de que no sé a ver déjenme ver una carta de magia de trampa que esté por aquí puedes activar esta carta de magia y en respuesta puedes activar esta y listo destruyes una carta de magia de trampa del oponente y aparte activas el efecto de esta cosa que ni siquiera se que hace este pero si bueno esas son todas las cartas de que considero las mejores de este pack que se pueden usar en casi cualquier deck y bueno ahora si les voy a decir si merece o no comprar este pack yo la verdad no veo muchas muchos decks que puedan salir de este pack digo ya me enseñé todos los arquetipos pero en si muchos de ustedes mismos me dijeron de que no pues los engranagia y los karakuri son muy buenos pero cuando ya estén los sincros y los exis igual que los paleozoic pero este pienso que los paleozoic si se pueden usar con odión y también como dije usando con esta carta se puede hacer un deck decente no creo que sea tan competitivo pero será un deck que ahí esté o sea que si te puede dar una sorpresa mucho más por esta carta que te destruye todas las cartas de magia y trampa así que por eso lo considero decente también las amazonas creo que es el deck más barato que saldrá de esta caja y será un deck decente también y por último tenemos los héroes enmascarados que ese si va a ser caro por el hecho de que pues el único héroe enmascarado bueno es este entonces tendrías que ir por 2, 3 copias de este más 2, 3 copias del cambio de máscara que son ya URs y SRs y no nada más eso sino que el único deck en el que lo veo bien ya que es un monstruo de oscuridad y tienes que sacrificar un monstruo de oscuridad para poder usar el único deck en el que lo veo usable es en el de héroes del destino y como saben la única forma de que héroes del destino sea decente es si compras 2 de los decks de estructuras así que en otras palabras tienes que a fuerzas invertir un poco de dinero entonces no lo veo tan viable para los free to play así que no esa es una opción que descartamos las únicas que quedan que quedan son los paleozoicos que igual es hay una carta que es UR que es la más importante junto con esta carta que es otra UR entonces si lo considero también un poco caro y las amazonas es lo único barato que podría salir de este deck pero pues ahí tendremos que ver que tan poderoso es así que si en mi opinión si te gusta alguno de estos arquetipos el que tú quieras incluso los los fabulosos que se me va a mencionar por cierto incluso si te gustan los fabulosos pues ok compralos siempre he dicho que si te gusta alguno de este tipo lo compres no importa si es bueno o malo simplemente compralo porque te gusta entonces lo vas a disfrutar pero en si para los free to play yo siento que esta caja no vale la pena siento que sería mejor saltarla no siento que vaya a cambiar mucho el meta digo si al caso pues los los pay to win pues se van a poder comprar los los heros más caros y van a poder hacer combos y bueno también los algunos van a comprar las amazonas y van a poder hacer algunos combos pero de ahí en fuera no siento que salga algo más bueno los palozoicos también pero no como dije son muy caros casi todo es muy caro entonces no para un free to play no es importante esta caja te la puedes saltar ahorra las gemas esa es mi opinión pero bueno ahí cualquiera que diga bueno aún estoy dudoso recuerden que también siempre tenemos las ups ya es la una en mi país entonces ya puedo agarrar mis gemas del día este recuerden que siempre tenemos las preguntas de duelo los duelos prestados de hecho vamos a ver nos dan creo que si valen souls unos son los héroes enmascarados y el otro son ah no perdón estos son los héroes enmascarados a ver ahí pueden ver los decks de todas maneras por si quieren checarlos si aquí tenemos los héroes enmascarados nada más nos pone un anki la verdad es que necesitan dos tres anki mínimo y la otra son de los héroes elementales ah creo que precisamente ah no 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 mentira es que creo que están poniendo wildheart y las trampas pero no bueno nada más son filoso y ya pero si ahí te puedes probar lo que tú quieras por si algo te gusta y dices quiero ver que tan poderoso es ahí lo puedes probar así que si pero bueno por mi parte eso será todo por este video muchas gracias por verlo recuerda darle like si te gustó y no olvides suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ti te gustó puede que a alguno de tus amigos también le gusten nos vemos en la próxima bye bye